... Hacemos un foro de pensamiento, ¿no? Y un foro de pensamiento de un nivel muy alto. No porque la gente sea más o menos importante, sino simplemente por la experiencia acumulada en todos los miembros del círculo. Son ideas que no vienen de pensadores, de seres que están exclusivamente todo el día pensando, sino de personas que están trabajando en empresas grandes, pequeñas, en los sectores de la banca, desde enormes multinacionales hasta grandes empresas españolas, hasta muy pequeñitos negocios. Un lugar de encuentro magnífico en el que yo personalmente aprendo muchísimo, aprendo muchísimo de mis colegas. Yo creo que lo más relevante es que haya un contrapunto al poder político y a los poderes públicos. Porque al final el objetivo que perseguimos todos no deja de ser sino que España sea un país mejor, haya más bienestar para los españoles, lo importante creo que son los españoles, más que España en sí misma. La visión que se da del empresario, excepto rabos y cuerno, es rabo y cuerno y tal. De acuerdo, con la chistera y fumando un puro. Sí, ¿verdad? Con la gota encima de... Entonces, esta idea absolutamente perversa y que no tiene nada que ver con el empresario que toma iniciativas, que arriesga, que crea empleo, que tal, pues es una idea, pues efectivamente, un tanto trasnochada, pero que de alguna manera ha permeado en nuestra cultura. Yo creo que todavía, desgraciadamente, nos queda un largo camino que recorrer. Y hay que apoyar a la empresa, a la empresa que genera inversión, que genera puestos de trabajo, que los sostiene en el tiempo, porque, claro, efectivamente, la sostenibilidad se basa en la rentabilidad. Yo creo que una de las labores fundamentales, y vuelvo a la importancia del círculo como instrumento de la sociedad civil, es trasladar un mensaje veraz. Y además tenemos que ser muy rigurosos a la hora de trasladar ese mensaje. ¿Y qué podemos hacer como círculo nosotros para tener más influencia en la sociedad? Yo creo que en ocasiones somos... y es un debate histórico, un poco pacatos o tímidos a la hora de trasladar unos mensajes en los que creemos, que creemos que son buenos para nuestro país. Se han conseguido muchas cosas, hay avances, la sociedad se está transformando. Tenemos que empezar todos, no solamente los políticos, los empresarios, todo el mundo, a trasladar mensajes a adultos, a ciudadanos adultos. Tendremos que contarlo en Sálvame, Alberto, para que no se escuchen. Eso Pablo, diga una frase muy interesante de un gran pensador y es, el esfuerzo no es negociable. El gran pensador es el Cholo Simeone. El Cholo Simeone. Pero la frase es muy buena. Si una sociedad entiende que debe de ser competitiva en sus diferentes ámbitos y en sus diferentes niveles, es una sociedad que tiene futuro. Creo que es importante por un ejercicio de responsabilidad. Porque si realmente creemos que la sociedad civil puede aportar algo y debe aportar algo y ayudar al poder político a conformar una sociedad mejor, tenemos que asumir la responsabilidad de dedicar parte de nuestro tiempo, que es evidentemente sin ánimo de lucro, a participar en un foro como es el Círculo para hacer de España una sociedad mejor y más justa. Aunque solo fuera por esas cosas estar en el Círculo ya vale la pena. ¡Gracias!